¿Vale, Miquel? Buenos días, gracias por estar aquí. Hoy me toca a mí, del equipo de Gobierno, dar una rueda de prensa y me da mucha pena tener que salir muchas veces contestando a otros miembros de otros partidos políticos, sobre todo por las declaraciones que hizo yo el representante de Sepú de Villarruedo, Mario de la Osa, en relación al último trabajo del que me estoy ocupando yo, junto con nuestra portavoz, Trinidad Moyano, que es la negociación y finalización de la relación de puestos de trabajo. Tienen que saber los ciudadanos que es una obligación legal de todos los ayuntamientos y administraciones públicas, en general, el tener esta relación de puestos de trabajo desde el año 1986, que se publicó esta ley que se encuadra dentro de la ley del régimen local. El ayuntamiento de Villarruedo, junto al igual que otros ayuntamientos, no tenía una relación de puestos de trabajo y, mediante sentencia judicial, es por lo que tenemos. También, tan da prisa de hacerlo, tenemos la obligación de llevarla a pleno o intentar su aprobación en el mismo, por supuesto, no tenemos mayoría para su aprobación. Pues bien, para ello, en el pleno de junio, se llegaron a una serie de acuerdos, que es la creación de una mesa de trabajo, en la que nos estamos reuniendo desde hace dos meses, dos días a la semana, para negociarlo, en la que nos encontramos los cuatro partidos políticos, así como los cuatro sindicatos con representación en este ayuntamiento, que son UGT, Comisiones Obreras, SPL y CESID. Pues bien, se han realizado un total de 20 reuniones, 20 mañanas enteras, que estas nueve personas, junto con la secretaria de la mesa, diez personas, estamos intentando llegar a un acuerdo y armonizar todo lo que hay en el ayuntamiento, todas las plazas y los puestos de trabajo que hay en el ayuntamiento. Me parece sorprendente que un representante político, que se supone que tiene que tomar una decisión tan importante como es la aprobación o no de una relación de puestos de trabajo, diga que no se están llegando a acuerdos y que la relación de puestos se está haciendo como un traje a medida de los trabajadores. Es una falta de respeto no solamente a los miembros de la mesa, que los miembros de la mesa, pues en un momento determinado, me refiero a los partidos políticos, sabemos también de qué calaña es este edil, Mario de la Osa, representante de SEPO de Villarruledo, que únicamente busca la noticia para intentar confundir a la gente. Le quiero decir, le quiero repetir que aquí no se hace ningún traje a medida. La relación de puestos de trabajo lo que viene a hacer es armonizar, es poner a cada trabajador con lo que realmente viene desempeñando, así como su retribución económica. Esto también se va a solventar porque había una queja generalizada en la que, por ejemplo, administrativos que estaban desempeñando su labor en el ayuntamiento podrían cobrar más o menos que administrativos que pueden estar, por ejemplo, en la policía local. Pues bien, con la relación de puestos de trabajo, la valoración, que es la remuneración de cada trabajador, también se armoniza porque todos tendrían el mismo salario base. Como hemos dicho, me parece una falta de respeto también a los trabajadores, trabajadores que están esperando que esta relación de puestos de trabajo se lleve a cabo. En un primer momento, los únicos que azaron la voz fueron los sindicatos, sin tener el respaldo de la mayoría de trabajadores. Pues más de 100 trabajadores hicieron un escrito reuniendo firmas en las que se pedía que se aprobara la relación de puestos de trabajo tal y como estaba. Nosotros entendimos que también se tenía que llevar a cabo este proceso de negociación, puesto que iba a ser un documento que, aunque es mutable, aunque se puede modificar en un futuro, sentaría las bases de lo que ahora mismo es el trabajo, los puestos de trabajo en este ayuntamiento. Y es por lo que desde entonces venimos desarrollando. Incluso ha venido la consultora que se ocupó de la elaboración de la relación de puestos de trabajo y dio un seminario abierto a todos los trabajadores sindicalistas y grupos políticos que querían acudir durante dos días sin interrumpidos. Durante dos jornadas sin interrumpidas, un total de 14 horas de seminario, en el que yo creo que fue bastante provechoso. No solamente para los miembros que estamos en la mesa de trabajo, porque en algunos términos podían llevar a confusión, sino para los propios trabajadores que acudieron, porque ahí podían entender qué es sobre lo que estábamos trabajando y podían y le ayudaron a interpretar realmente lo que es esta relación de puestos de trabajo, que es sobre todo lo que se les informó, que es la realización que hay hasta el momento, que es el organigrama junto con las fichas descriptivas, que son las funciones de cada trabajador. Por otro lado, también ha dicho muchas veces Ana Hernán, la edil del Partido Popular, que lo que tiene que hacer el concejal es acabar la relación de puestos de trabajo. Ya lo he contestado en algunas veces. Me parece también vergonzoso que haga estas alegaciones cuando han estado más de un año sin atender a las llamadas y a los requerimientos de la presa consultora. Sobre eso no me ha contestado. No me ha contestado por qué ni siquiera atendían a los requerimientos, porque incluso le llegaron a hacer un requerimiento informando de que, si era necesario, rompían el contrato que les vinculaba, puesto que no podían seguir trabajando de esa forma, sin tener ningún tipo de coordinación con el equipo de Gobierno, pues no podían seguir avanzando y, sobre todo, presentarla a la mesa general de contratación, que era donde debería de ser aprobada la misma. Pero, claro, yo creo que en esos momentos estaban más ocupados en ver, en intentar paralizar los juicios de despido que había en ese momento, que, como se ha podido ver, gracias a la INCO de esos trabajadores, nos han aumentado la plantilla y le dieron otro varapalo al Partido Popular, aunque hay que reconocer que lo pagaron los trabajadores. Esta falta de respeto, esta falta de trabajo y falta de consideración a los trabajadores lo han pagado todos los ciudadanos de Villarubledo. Ya les dije una vez a los ediles del Partido Popular, sobre todo a los que estaban en ese momento, Benar Ortega, Mayla Gutiérrez y el señor Simón Valentín Bono Vargas, el actual senador, que tendrían que tener un poco de decencia política y dimitir por hacer tanto daño a trabajadores y familias en este ayuntamiento, sobre todo cuando ya hubo una sentencia en la que lo tumbó todo absolutamente y han sido reincorporados todos y cada uno de los trabajadores que demandaron. Pues bien, únicamente decirle e informar a los medios de comunicación, a los ciudadanos, que sí se están llegando a acuerdos. Hoy mismo hemos cerrado también el acuerdo de la Agencia de Desarrollo Local. Nos quedan aproximadamente, creo que tres servicios, creo recordar, por cerrar. Y todos por unanimidad. Y los que no son por unanimidad, misteriosamente, son con voto negativo de Partido Popular y se puede Villarubledo. Que, como vemos, otra vez más se deja guiar de su madre política. Porque esto no lo digo yo, esto lo dijo Mario de la Osa, que consideraba a Mayla Gutiérrez como su madre política. Pues bien, me alegra comunicar a los votantes de Civi que no se preocupen, que no está José Antonio Cabañero, pero aquí tienen a Mario de la Osa, que sigue los mismos caminos que ese grupo verde, que ahora se ha convertido en…, que ha pasado a ocupar su puesto el Partido Morado. Que, como podemos ver, poco a poco ellos mucho populismo, esa palabra. Tampoco me gusta utilizarla, pero se debe decir, porque lo único que hacen es buscar la noticia. Se encuentran más cómodo haciendo políticas realmente de derechas y acercándose al Partido Popular que a políticas izquierdas como el PSOE y Izquierda Unida. Únicamente recordar que intentaremos llevar al pleno de abril esta relación de puesto de trabajo, que yo creo que va muy avanzada, posiblemente antes de Semana Santa podemos cerrar el organigrama y luego esperemos que la consultora tenga la valoración aproximadamente para el pleno. Según las fechas, si no la tuviera para el pleno de abril, ya con seguridad se llevaría al pleno de mayo. Ahí es donde se verá realmente el voto de cada uno de los representantes políticos y de qué lado están. Pues hay que recordar que dijo Mario de la Osa que él votaría a favor si era una relación de puesto de trabajo en la que los sindicatos estuvieran de acuerdo. Y hasta ahora el único que ha votado en contra de los sindicatos ha sido el señor Mario de la Osa, representante de Se puede viar un ledo. Así que le animo a que cambie un poco, haga realmente políticas de izquierdas, deje de parecerse a José Antonio Caballero, a ese partido verde, a ese velero, como decían ellos, y realmente demuestre el talante político que dice tener, que no vale con decirlo, sino que se tiene que demostrar día a día. ¿Alguna pregunta? Nada, pues muchas gracias.